En ese sentido, para comprender la grandeza de Carmen Cerdán y Leona Vicario, por supuesto que es necesario situarlas en el contexto histórico en el que vivieron y del cual hemos dado cuenta hoy en día. Pero creo que es un llamado y un momento importante a la reflexión, a generar las condiciones en donde podamos todos en verdad hacer una análisis de lo que significó el que haya en su momento ofrendado su vida a la patria por el futuro de las siguientes generaciones. Y lo hago en este momento porque es un momento importante.